No hay nada mejor que vivir en la presencia de Dios. Y como la Biblia dice que Él es un Dios amoroso y misericordioso que cuida de sus hijos, habrá situaciones en la vida en las que te sientas distante de Dios. A veces puedes sentir su cuidado y su presencia, pero otras veces parece impenetrable. Parece que Dios te ha abandonado en el momento en que más necesitas su ayuda. Y por mucho que reces, leas la Biblia y cultives la fe en Cristo, no evitarás estos sentimientos. Esto les ocurre incluso a los más leales y cercanos a Dios. Basta con mirar a figuras importantes de la Biblia como Moisés. Él incluso pasó por momentos en los que se sentía distante de Dios. Una vez, Moisés se cansó de ver a los judíos quejarse de las dificultades que enfrentaban en el desierto, así que le dijo a Jehová. No puedo cargar con toda esta gente yo solo. Esta responsabilidad es demasiado grande para mí. Si vas a tratarme así, mátame ahora. Si estás satisfecho conmigo, no permitas que sea testigo de mi destrucción. Números 11, 14, 15. Y debido a esta tendencia que tenemos a alejarnos de los caminos de Dios, voy a mostrarte cinco advertencias de que te estás alejando de Dios y lo que debes hacer para acercarte a Él. Primera advertencia. Estás decepcionado de Dios. La frustración y la ira son emociones normales cuando nos alejamos de Dios. Esto puede ser el resultado de algo personal que ha sucedido en nuestras vidas. Podemos sentir que Dios nos ha abandonado en nuestro momento de mayor necesidad o que no se preocupa por nosotros. Si te sientes frustrado o enfadado, dile cómo te sientes. Sepa que aunque esté enojado con Jehová, Él no lo abandonará. Lo ama tanto que quiere cuidarlo, aun cuando cometa errores. El Salmo 34 dice, Clamaron los justos, y Jehová los oyó, y los libró de todas sus angustias. Dios está cerca de los quebrantados de corazón y los salva. Los justos tienen muchas angustias, pero Jehová los libra de todas. Salmo 34, 17, 19. Puede ser difícil de entender, pero el amor de Dios es incondicional. Él sabe a qué te enfrentas antes de que lo busques y está dispuesto a ayudarte a salir de cualquier situación en la que te encuentres. No importa cuán decepcionado estés, aprende a vivir por fe y a creer que Él nunca te abandonará. Así que deja a un lado esos sentimientos y alaba a Dios por todo lo que Él es y por todo lo que está haciendo en tu vida. Segunda advertencia. ¿Somos espiritualmente tibios? ¿Hubo un tiempo en que tu corazón ardía por Jesús, pero ahora ya no sientes todo el amor que sentías antes? ¿Te has dado cuenta de que el Espíritu Santo ya no está ahí para guiar tu vida y tu corazón? ¿Ha crecido tu amor por el difunto? Esta es una clara señal de que estás dando la espalda a Dios y volviéndote perezoso respecto al Evangelio. Por desgracia, este es uno de los síntomas que a menudo se pasa por alto porque no es algo de lo que la gente hable a menudo. Es la sensación de que el Evangelio ya no te toca como antes. Y eso es malo. Considera la advertencia de Dios. Conozco tu trabajo. Sé que no eres ni frío ni caliente. Es mejor cuando eres frío o caliente. Por eso, como eres tibio, ni frío ni caliente, te borraré de mi boca. Lea Apocalipsis 3, 15, 16. Pero no te preocupes, nada está perdido. Incluso cuando sentimos que nos alejamos de Dios, hay esperanza. No importa cuán débil sea nuestra fe, Dios aún puede traernos de vuelta a Él y reavivar el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones. Solo tenemos que permitirlo. Dios puede despertar nuestras almas con una simple oración sincera. Así que no pierdas la esperanza y no te conformes con tu situación. ¿Cree que Dios realmente quiere verte cerca de Él? Tercera advertencia. Dejas de rezar. ¿Alguna vez has tenido una amistad que perdiste con el tiempo después de dejar de comunicarte? Lo mismo puede ocurrir con nuestra relación con Dios cuando dejamos de rezar. La oración es la forma en que nos comunicamos directamente con Dios. Y una de las mayores señales de que estamos alejados del Padre es cuando dejamos de hablar con Él. ¿Y sabes por qué esto es tan malo? Porque Satanás aprovecha la oportunidad para dejarnos plantar mentiras en nuestra mente y alejarnos de Dios. Veamos lo que dijo el apóstol Pedro. Estad alerta y en guardia. Vuestro enemigo, Satanás, ronda como león rugiente buscando devorar. Resistidle, manteneos firmes en vuestra fe, y sabed que lo mismo están padeciendo vuestros hermanos en todo el mundo. Leer primero. Pedro 5, 8, 9. Así que, hermanos y hermanas, nunca dejéis de rezar. Tenéis que comunicaros siempre con Dios para que el diablo no encuentre la manera de atacaros. Y hay algo muy importante que debes saber para evitar decepciones. La oración no es una lista de deseos cristiana para Dios. Que siempre quieras hacer lo que te pide no significa que todos tus deseos se vayan a hacer realidad. Tus oraciones no siempre serán contestadas de la manera que deseas y no siempre obtendrás las respuestas que quieres. Sin embargo, Dios siempre hará lo que es mejor para ti y hará que todas las cosas obren juntas para tu bien. Cuatro, advertencia. Dejas de leer la Biblia. Otra señal importante de que te estás alejando de Dios es cuando dejas de leer y meditar en la palabra de Dios. Considere lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Sé fiel a Dios con todas tus fuerzas, como obrero que no conoce la vergüenza, enseñando bien la palabra de verdad. Segundo Timoteo 2, 15. Sé sincero. ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu Biblia y estudiaste la palabra de Dios? Es normal que los cristianos leamos y meditemos la Biblia en la iglesia, pero esto casi nunca ocurre en casa. También solemos dedicarnos más al estudio de la palabra de Dios cuando comenzamos nuestro caminar con Cristo, pero con el paso del tiempo creemos que sabemos lo suficiente y ya no la necesitamos en nuestra vida diaria. Así que si has perdido el hábito de leer la Biblia, es hora de que vuelvas a él. Intenta leer algunos pasajes de la Biblia mientras desayunas o te preparas para ir a la cama. Escuchas sermones y haces ofrendas. Cés. Quinta advertencia. Dejas de adorar a Dios. La adoración es también una de las actitudes más importantes en nuestra relación con Dios. Muchos cristianos solo adoran a Jehová durante los servicios religiosos, pero durante la semana dejan de recordar a Dios y de adorar su santo nombre. El apóstol Pablo dijo al respecto, «Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que os ofrezcáis a vosotros mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto accesible». Romanos 12, 1. La mayor señal de que te estás alejando de Dios es cuando ya no disfrutas de la adoración. Empiezas a sentirte desanimado cuando vas a la iglesia o alabas a Dios a diario. Pero la verdad es que fuimos creados para adorar. Si no estamos en condiciones de alabar a nuestro Padre Celestial, debemos examinar cuál es la causa de esta condición y cambiarla de inmediato, porque la adoración implica gratitud y debemos tener cuidado de no darnos cuenta de la grandeza de Dios y de su grandeza. Él se preocupa por nosotros para concluir. Sabemos que cuando una persona se enfría en la fe, no es fácil volver a la situación anterior porque el diablo hará todo lo posible para mantenernos en la posición actual. Pero si estás decidido, vigilante y llorante, nada ni nadie podrá hacer tambalear tu fe. Amén. Que Dios te bendiga y te fortalezca.